Good morning gente, que tal, como estamos, como estamos pasando este verano? Bueno, aquí en España la verdad es que con muchísimo calor, vaya, vaya veranito que estamos pasando Lo del cambio climático será o yo que se, pero vaya, vaya verano Bueno, hoy os traigo un vídeo porque el ingeniero Don Manolito se presentó el sábado pasado aquí en casa Porque se había encontrado en la playa unos palés y vino a traérmelos Aquí podéis ver las fotos del Manolito con los palés O sea, no tengo bastante con que me esté refregando que está en la playa, que se lo está pasando el tío de puta madre Sino que encima me viene y me trae palés para ponerme a mí a trabajar Aquí podéis ver como estuve el domingo trabajando, quitando puntas y quitando, vamos, vamos, de verdad, de verdad, de verdad En fin Bueno, pues ya me dijo que pusiera un trozo de un vídeo que hemos puesto anteriormente Que es un tip suyo, de Manolito, un tip de cómo se hace un óvalo Que parece ser que no lo habéis visto todos Porque ha estado mirando los temas de YouTube y tal, como está en la playa, no tiene nada que hacer Pues ha puesto a revisar todas las métricas y ha visto y ha dicho Eh, este no lo ha visto todo el mundo Así que pónselo y que lo vean Bueno, yo, ya sabéis, aquí el ingeniero es Don Manolito y el que manda es Don Manolito Así que os traigo este trozo de vídeo Para que veáis cómo se hace una plantilla de un óvalo cuando tengamos que hacerla para trabajar Así que vamos con la intro y al vídeo Para el tip de Manolito, en el día de hoy La verdad es que me ha solucionado un problema que me voy a encontrar a la hora de hacer nuestra lámpara Vale, el problema es el siguiente, yo tengo que pintar un óvalo, yo necesito un óvalo Y hablando con Manolito, que por cierto, Manolito, hombre, estate aquí conmigo Son tus tips, tienes que estar aquí Bueno, pues, hablando con Manolito Yo le explicaba que la forma de hacerlo es pintar un círculo y luego dos círculos a los lados Y luego unir todo esto y nos sale el óvalo Y él, listo como él solo, me dice que me deje de tonterías Que lo único que se necesitan son Tres puntillas y un trozo de cuerda En fin Vamos al lío Vamos a ver qué es lo que sale de aquí Porque si él lo dice, la verdad es que tiene que ser Pero vamos a ver lo que sale Bien En un primer lugar, lo que tenemos que hacer Es Aquí tenemos nuestro cartón Nuestro famoso cartón de siempre Y lo que hacemos es buscarle el centro al cartón Bueno, para ello, medimos Mide 75 Son 37,5 por aquí Échate para allá, Manolito Vigila que esto esté saliendo bien Y otros 37,5 por aquí Bien Con una regla Unimos estos puntos Y ahora Sacamos El centro De la base Mide 1,13 Son 56,5 56,5 Que medimos aquí Y 56,5 Que medimos aquí Volvemos a hacer lo mismo Y con nuestra regla Reciclada Porque esto es material de reciclaje Del que me sobra Cuando canteo Las tablas de los palés Pues Unimos estos puntos En fin Ya tenemos aquí El centro De nuestro cartón Ahora Lo que hacemos es lo siguiente Dependiendo De la anchura Y de la altura Que vayamos a necesitar Que tenga nuestro óvalo La anchura Pues en este caso Lo vamos a hacer Con una anchura De 60 centímetros Con lo cual Medimos 30 centímetros Aquí Y lo vamos a hacer Con una altura De un metro Para lo cual No medimos 50 Yo en este caso Voy a medir 45 La verdad es que Habría que hacer Una serie De operaciones Para que nos saliera Exactamente La altura Como es O sea Medir Exactamente Cual sería Una De las hipotenusas Pero bueno El asunto Es pintar un óvalo Y con lo que dice Monolito Se pinta Así que Voy a medir 45 Aquí Y Otros 45 Aquí Bien Pues en estos Tres puntos Vamos a clavar Una punta En cada uno De ellos Y ahora La cuerda La vamos a pasar Por estos Tres puntos Tres puntos Tenemos que procurar que la cuerda quede suficientemente bastante tensa. Le cortamos esto. Bueno, pues aquí ahora mismo tenemos un triángulo. Lo que hacemos es que quitamos esta punta y ahora viene cómo pintamos el obra. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra cuerda, hemos quitado ella punta y ahora pues vamos a ver si efectivamente funciona el tip de manual. Para ello vamos pasando nuestra bolígrafo, nuestro roculador, con cuidado de que la cuerda no se le escape. Vamos pasando muy tenso por la cuerda y ahí vemos que efectivamente se forma el óvalo como nos había dicho Monolito. Ese, este es el tip del día de hoy. Espero que os haya gustado y espero que lo podáis utilizar en algún proyecto de los que hagáis. Hasta el próximo vídeo. Y si no te has suscrito aún, toca aquí en Manolito y te suscribes. Y si quieres ver otro vídeo fantástico de este canal, toca aquí que te está saliendo otro vídeo perfecto. Vamos, quédate en el canal, suscríbete, otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego.